Está empezando, creo que empezó ya. ¿Aquí vas a jugar LOL? No. Si quieres, si quieres, ese es el tonto, ¿no? Si, el de aquí todo yo creo que si quieres volver al LOL. Si, si quieres. Vamos a ver cómo se... ¡Dónde está el tonto! Si quieres, si quieres, ese es el tonto, ¿no? Si, el de aquí todo yo creo que si quieres volver al LOL. Si, si quieres. Vamos a ver cómo se... ¡Dónde está el tonto! Y ahora sí, nos escuchamos todos por igual. ¡Oh, macho de mierda! Ni idea. No, no, sí, sí. Sí, lo acabo de ver. Voy a enviar de nuevo el de aquí para que lo compartan. Puta la abuela. Para empezar este podcast. ¡Papa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No! Ah, ¿estás jugando el video o sea? No, no. No, estás jugando. Para nada. No puede ser. No, no, no. Gracias por acompañarnos, Pipo. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias, po. Luego, confía en mi poder de concentración, güey. De verdad. Sí, Julio. Te leíste todos los putos libros de Gerald y no sabéis nada de lo que leíste, güey. Sí. Estoy de acuerdo. Un asco tu concentración. ¿Qué? Ya. Estoy compartiendo. Compartí por esta güeyaíta. Compartiendo por muchas cosas más. Bueno, muchachos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast La Taberna. Segundo capítulo. O podría ser el primer capítulo, porque el capítulo anterior fue de piloto. Este es el pre-alpha. Este es el pre-alpha, beta, gama... Cerrado. Caca. ¿Qué? ¿Nani? No, no, no. Va, tranquilo, va, tranquilo. Ya. A ver. Deja sacar la pauta. Vamos a sacar la pauta. Vamos a prepararme acá. ¿Se acuerdan de la pauta? Está en WhatsApp. Soy un amigo. Ah, pero Rodrigo no tiene la pauta, maldita sea. ¿Por qué no le gana Rodrigo? Bueno... Yo estoy de administrador. Sí, pues. Sí, pues. Siempre, de toda la vida. Mira tú. Bueno. Mira tú, dice el culio. Para que Rodrigo piense un poco en el tema, porque el primero, más que nada, era un listado. Tú todo lo que sea, porque no creo que todo... Hayamos jugado. No creo que todos hayan hecho diez, güey. No, no creo. Pero todos de sus peores juegos de la historia. Claro. Primer tema que vamos a abordar. Yo, como experiencias personales. Ah. Después... El... Claro. Pasaríamos al tema de los DLC. Pero, ¿en qué punto de los DLC querés como hablar DLC y que se toquen infinitos puntos? Claro. En verdad, creo que hablemos de todos los DLC. En verdad, todo lo que conlleva un DLC. Sí, sí. Lo bueno, lo malo, lo caro. ¿Qué significa el sabor? Claro. Ya. Y el otro, más experiencia de juegos, pero bajo la influencia de las drogas. ¿Pero qué significa ese DLC? De las drogas. No, pues cuando lleguemos al tema, lo explicamos. No lleguemos al tema, po. Ya lo había gogleado, ya. Pues no, gogleí la gogleada. Cacha otro. Ya, la está cagando. Este es el proactivo porque por lo menos lo buscó, lo gogleó. Iba a dar la definición, no como el pipa, explicando el The Witcher, po. Te caí en ABMT, M. Toda la wea. ¿Qué? Se cayó el culiao. Está jugando otra cosa el pipa. No, bueno, no, de verdad. Se nota, se nota. Se te cayó el pate, Julián. No, no, no. Ya. Entonces. Entonces, comenzamos. Ya hice el saludito, estamos todos. Bueno, acá es Glassgon. Estamos con Nico Tussen. Estamos con el pipita, con Yerko y con... Vamos a decir el nombre. Rodrigo, te digo Rodrigo nomás. Sí. Oye, y el Yerko, ¿por qué no tiene un sobrenombre? Porque mi nombre es bastante extraño como ahora tiene un sobrenombre. Puta era Yerko Puchento, pero fóme la wea. Fóme la wea, wea. Fóme la wea, wea. No, no, me he descartado. No, sí. Fóme, wea. Uy, vieron las bicicletas Yerka. El Yordantan. Ese es un buen apodo, wea. ¿El qué? ¿Vos soy el Yordantan? Yerko Yordantan. Sí, se parecen caletas, wea. No, lo sé, Rick. Cuéntale las 10 diferencias. Ya, pues, estamos bien. Habló de mi... ¿De qué es tu nombre? Sí. Sí, sí, bueno, todo el rato. Trending topic, wea. Claro. Oye, ¿alguien tiene Twitter aparte de Rodrigo? ¿Alguien tiene qué? Twitter. ¿Twitter? Yo me voy a hacer un Twitter para leer noticias, pero... Yo también lo uso para noticias, noticias de videojuego, ahí leo la mayoría de las cosas. ¿De verdad? Sí. Creo que voy a pedir la clave de mi Twitter anterior. Para las noticias. Luego sirve caleta. Para la única wea que lo ocupa. De repente veis cosas... O el Telegram, no sé. ¿Telegram? Un saludo a OmarNemesis41 que nos está viendo. Aguántelo, OmarNemesis. De vuelta. Creo que... Creo que ese tipo es sensual. Hola, están en el post. ¿Qué dicen? Hola, están en el post. ¿De qué hablaron, chicas? Ya lo vuelvo, el buen llegó tarde, pero... Estoy corrigiendo algunas cositas. Actualizar información. Estamos en el Tech Show. Un podcast español, categoría de URL. Ya estamos listos. No entiendo nada de lo que dijiste, pero no entiendo por qué. En mi perfil de Twitch, mi avatar es un plátano. El de ustedes también. ¿Por qué te gusta el plátano? Sí, que se sabe. Te la dejaste botando, güey. ¿Qué estupidez, loco? Estás hablando en serio. ¿Por qué tengo un plátano de...? ¿Por qué te gusta el plátano, güey? ¿Qué tiene de malo que te guste un plátano, güey? ¿Una fruta? Botasio. Hidrata. ¿Hidrata? Hidrata. ¿Hidrata? ¿Por qué chucha creen que comen de plátano después de hacer ejercicio o antes de hacer ejercicio? ¿Por qué tiene botasio? Sí, no. ¿Qué brata? ¿Qué brata? No, no. No, no. Bueno, vamos a partir. Vamos a partir haciendo la mención a la tienda de Rodrigo. Vamos a poner abajo. Aospiciado por... Estamos auspiciados. Gix Chile. Gix Chile. Gix Chile. Saga el gix que tienes. ¿Cómo era? Saga el gix que tienes dentro. Eso. ¿Tienes el gix de tu miquitina? Acá está Gix Chile. Gix Chile. Gix Chile. ¿Puedo dar las características del plátano? Sí. Con toda confianza. ¿Lo hubiera este huevo? Sí. Espérate. Dice, el plátano es una fruta muy sana. Contiene hidratos de carbono, es decir, azúcares que aportan energía. Contiene potasio. Es una fruta baja en sodio. Magnesio. Además, contiene fósforo, zinc, calcio y magnesio. Así ayuda a que no retengamos líquidos. Aporta vitamina A y C, ácido fólico y fibra soluble. O sea, te puede ir diluido con un plátano. ¿Qué pasa? Y tiene taninos, que ayudan a combatir la diarrea. O sea, te dices caca y después ya no. Claro. Tenemos otra persona viéndonos, Daniel Gamer 2540. Hello, hello. What up? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos, po? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A Jerko le gusta el plátano, po. No, pero que me dejaron la intriga, po. Jerko es nuestro cúbito. ¿Vas a empezar a comer más plátano? Sí. Buen plátano con leche ahora, señal, verano. Rico, po. Y con su pan con tomate, listo, directo al baño. No, con su pan con palta. Rodrigo, ¿tenéis la imagen de tu tiendita? ¿Vas a decir, chico? ¿O no? ¿El tamaño? Yes. ¿El tamaño no importa? El tamaño no importa. Buen, buen tema. Ah, sí, sí, lo tengo. Oye, que... Me la mandáis para ponerla en el... Como pantalleta y en la de esta principal. Ya, bueno, vamos a partir. Oye, si hay gente... ¿Ah? Si hay gente que comparte igual su comentario. Claro, cuando... Clarence. La idea es que cuando termino... Ya estemos terminando de hablar el tema y estemos dándole como un cierre, un poco de un cierre, porque nunca lo vamos a cerrar completamente. Cuando queramos cambiar de tema, vamos a leer un poco los comentarios de la gente. Clarence. ¿Puedo comentar yo? No. No. No, bro. Compartan. Se vienen muchas cositas. La taberna. Opinen. Aquí no nos quejamos de nada. Siempre. Yo creo... Esto lo estoy transmitiendo en Twitch y en Facebook, ¿cierto? En Twitch o Facebook. Ah, podemos hacer por Facebook, po. Facebook Live. O Facebook Live, po. El Rey Live. El Nene. El Nene. El Nene. El Nene. El Nene. El Nene. ¡Ah, qué sonó! ¿Qué? ¿Qué? Sonó algo para ver. ¿Con cuál? Tenemos un nuevo suscriptor. Daniel Gamer 2540. Gracias. Gracias. No, por suscribir. Por seguir. Por seguir. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Bueno. Ah, no, no puedo. No. Yo creo que... Yo voy a estar chequeando constantemente si llegamos a hacer trading topic, cosa que no va a pasar, así que voy a seguir leyendo noticias en Twitter. ¿Qué les parece? Puede ser, puede ser. Sí, con confianza. Uno nunca sabe. Ya. Y partamos. ¿Quién va a partir? Bueno, el primer tema más que nada es el tema. De él, los juegos malos. ¡Oh! ¿Qué parte alguien? Por favor. Ojo, ojo malo. ¿En qué sentido? Es que hay que explicarlo. Claro, explicar por qué es malo porque... Claro, explica tu punto de vista y dices, puta, y por esto yo encuentro que el juego es malo. Claro. Sí. En los comentarios pueden ir poniendo. Daniel, ¿cuánto era el número? 2540. Puedes poner. Dime, Daniel. Ya somos amigos ya. Claro, Daniel pone ahí tu juego que encuentras malo. Por ejemplo, yo encuentro malo... ¿Puedo partir? Por supuesto. ¿Puedo partir de la semana? Por supuesto. ¿Para qué pobre Destiny? Ah. Yo encuentro muy malo el Destiny 2. Malo. Historia corta. Sí. Lo que sí rescato del juego, que a pesar de eso es malo, es las gráficas. Las gráficas son muy bonitas. Sí, punto a favor, pero el juego sí es malo. Y vale 35 lucas. ¿Por qué me costó 35 lucas? ¿Y después lo regalaron por eso? No creo que no es más del tema. La gente que alcanzó a aprovechar, estaba el Destiny gratis en Blizzard, en Battlenet. Sí, iba a ser por siempre o no. Sí, pues. No, hasta el 18 no me era la wea. Ancel, ¿de verdad? Sí. Sí, hasta el 18. O sea, pero para siempre era para molestar al Jerko, ¿no? No, no, no. Pero mi corazón. Si lo tenía ya antes del... Entre el 14 y el 18, era gratis. Espérate que se está laggeando. Me dicen que se laggea el live, se laggea el stream. ¿Se lo laggea a usted? No sé, yo no lo estoy viendo. No sé, no lo estoy viendo. Lo voy a tener que poner en este PC, a ver. Sí, para cerrar y volver al tiro así. Para salir, bajar un poco el este y volver al tiro. Déjame iniciar Twitch en el otro PC, güey. Porque a mí no se me laggea, ¿no? Para cerrar y volver al tiro así. Yo no escucho laggeo de momento en el Discord. Pero yo tampoco. Daniel Gamer, ¿algún problema? Porque ahora ya no me está dando la baja de... O sea, la pérdida de fotogramas. Que es lo que normalmente pasa. Si no, para bajarle un poco la calidad. Fotogramas. Porque mientras no seamos como partner de Twitch, no podemos dar como en las mil opciones de calidad de 480, 1080, no podemos. Si o si tenemos que estar en una pegado y le puse 720, que es como lo que ya... lo más normal. Ya, pero sigamos. Pero sigamos, si sigue el error, lo vuelvo a tirar. Oh, what the fuck. Ya, ahí se va yo. Ya ya es que top. ¿Quieres que dé otro top de juegos malos? No, pero sigue... ¿Qué top si recién dijiste uno? Sí, sí, bueno. Es que... A ver, Jerko, la cuestión es... ¿El juego es malo porque te costó 35 luces y después lo tiraron gratis? ¿O es malo porque en verdad lo encontréis malo? No, es verdad porque... ¿Sabes qué? Comparándolo con juegos de igual gama. Vale decir Halo, vale decir... En Mass Effect, vale decir... Prototype, que son más o menos la misma onda. Futurista y shooter. La historia de esos juegos es demasiado buena. Demasiado buena al lado de esta. Eso básicamente. Me gustan los juegos con historia más que con multiplayer. ¿Por qué multiplayer de este fuera de los DLC se murió? ¿O no? ¿Cómo? Sí, en realidad sí. Sí, porque el juego le está yendo super mal en realidad. Al juego sí... Bueno, ha salido últimamente como noticias de que el juego le está yendo pésimo. Ya no saben qué hacer. Incluso se filtró Destiny 3, que va a ser una reformulación de todo el juego. Supuestamente. Entonces no... Es un juego que en verdad... El Destiny 1 yo lo disfruté caleta, tengo que admitirlo. Fue uno de los mejores juegos. Bungie se debería poner las pilas. Yo creo, como que con el Destiny 2 volvieron para atrás. Volvieron muy atrás. Yo lo que creo es que le funcionó el tema del DLC, nada más que eso. ¿Y hicieron lo mismo? Yo creo que sí. Yo también pienso que se calentaron con el tema del DLC. Se calentaron mucho. A lo mejor es más rentable. Sí, le fue bien. Es que con los primeros DLC no le fue tan bien. Pero con los segundos DLC, que era el que entramos con el Pipa, que era el de Oryx. ¿No? ¿Sí? El The Taken King, claro. El The Taken King. Y ahí estaba lleno. El Destiny era una guay impresionante. Estaba lleno de encontrar partida para todo. Como en dos o tres segundos, ¿cachai? Sí. En el tiempo que con el Pipa dejamos el LOL. ¿Dejamos el LOL por ese juego? Amigo, me dejaron a mí. Estaba dado en un juego asqueroso como el LOL. Pero si estáis con los otros muchachos. Luego me tuve que armar un grupo de nuevo. Estaba cerrado. La jugada LOL. La jugada, Dios no. Una de las listas, amigo. Lo sentimos en todo caso. Pero gracias a eso conocimos a Lomarsito. Loco, yo lo conocía porque era mi vecino. No jodamos. Pero nosotros no. Salud. Punto a favor. Ya, bueno, continuemos. Continuemos. ¿Tenías algún otro juego en mente? Ya que no hiciste la lista. ¿Cómo llegaste? ¿Yo? No, es que lo que pasa es que no hice un top porque... No ibas a venir, pues sí. No. Ah, bueno. Eso por una parte. Y por otra, no sabía si íbamos a hacerlo por historia. O sea, juegos con mala historia. O juegos con... No, pues si es lo que... No, por lo que sea. Juegos malos, amigo. Juegos malos. Lo que encontré es malo es lo mismo. Juegos malos para opinión personal. Claro. Que la web es subjetiva siempre. Pero ¿por qué tú encontré malo un juego? ¿Cachai? No porque sea un juego reconocidamente por ser malo. ¿Cachai? Un ejemplo. Ya que... Voy a seguir yo. Por ejemplo, yo una vez jugaba mucho Pokémon en las consolas de Nintendo. Y salían estos... Puta, esto no es como un oficial. Es un juego trucho, yo creo. Que era de Pokémon, pero para la PlayStation 1, güey. ¿Ya? ¿Cachai? Era malísimo. Es que hay muchos, güey. Esa es la web. A ver, que era como un Mario. Que era tú Pikachu en vez de Mario. Este era muy básico, güey. Era como una imagen de fondo. Y tenés que... Como... Apretar un... Porque ni siquiera era... Como que te reconociera los controles, güey. Era muy random la web. Era como un GIF prácticamente en el disco. Y tú apretabas y pausa y te funcionaba el pausa. Y te salían como unos tazos de Pokémon. Y... Como que apretabas la X y se ponían rojos algunas weas y nada. Y yo dije, puta. Quizá el juego vendrá después, no sé, güey. Y no. Esa a mí... No sé si habrá sido un juego o alguna vez, pero... Fue una mierda. Claro. Porque pensé que iba a haber un Pokémon como el de Game Boy. Fue en la Play. Dije, ya. Aunque sea una réplica de lo mismo. Yo creo que ese juego no alcanza a tiempo a hacer juego. No, yo creo que es un disco culiado ordinario. Sí, güey. Yo creo que tenías que dejar de comprar el disco de juegos piratas. No sé, no era mío, pero era de mi primo. Ya, pero que en esos tiempos todos comprábamos... Y éramos cabros chicos, güey. Sí, uno hace tiempo comprar los juegos en la fe. Tenía el Play 1. Sí. ¿Sabes qué juego? Vale. Continúo. ¿Qué juego en Valor? Ya que se te ha ido a la mente. No me gustan el... Night for Speed Hot Pursuit. Ya, ya. No lo... No lo... No lo he jugado. No lo, ¿cachai? La gracia del Night for Speed es que tú podías personalizar tu vehículo. Claro, con el Underground. Claro, con el Underground. Como el carbono. Como diferente. El primer Mosguante. El primer Mosguante. Pero cuando sacaron este, era como de persecuciones Paco... No. Loco, escapando de... Lo que pasó con el Hot Pursuit, que fue el primer Night for Speed en entrar al mundo online. Pero online así fuerte, ¿cachai? Entonces, pusieron un mapa donde tenías que perseguir a otro huevano. Eran misiones muy cortas. Eran carreras muy cortas. O sea, ya era una paja. El juego era malo. El juego era muy malo. O sea, lo pensaron mal. Es que ese en el tiempo... El boom online. Claro, ese fue el boom de los juegos online. Cuando empezaron a tirar todos los juegos que eran como de un jugador a hacerlo online. ¿Cachai? Y le quitaban muchas cosas a los juegos que eran buenos. Solamente para poder jugarlo online. Los Night for Speed estuvieron mucho tiempo muertos por el tema de que ya no podías personalizar tu auto. Las carreras... La historia era súper mala, en verdad. Eran súper fome. Y se enfocaban más en el online. Ahora, los últimos Night for Speed son como más... Más personalizables los autos. ¿Cachai? Ya lo arreglaron. Tenemos un comentario de... Strauks... Que es un bonito... Un Illuminati. Un Illuminati. Ja, ja, ja. Aguante Illuminati. Pero dentro de eso... Claro, el Night for Speed... Eso es lo que le pasó. Y yo creo que a mucha gente también le pasó con el Night for Speed. Yo también era fanático. Yo jugué al Underground 2, al Mosu Wanted, al primero y al Carbon. Eran buenos juegos. Me gustaban caletas. Eran difíciles. El Mosu Wanted, sí. Sí, perdí hartas carreras. Tenías que upgradear tu auto. Tenías que jugar hartas carreras para tener un buen auto. Y hasta que llegó el... Ese juego era de... PlayStation 3. Si no me equivoco. PlayStation 3. De esa generación. PlayStation 3. Xbox, probablemente. Y era un asco. Malísimo. Malísimo. Pésimo, pésimo. Yo, por ejemplo... Tengo un jueguito que no me gusta y nunca me ha gustado. Y el Gonzalo es testigo. GTA V, güey. Cualquier GTA. Nunca, jamás en la vida, güey. ¿De verdad? Bueno. Es que me pueden gustar, güey. Sí, güey. Lo intentamos jugar como unas dos, tres semanas en Play 3. Y no, no hubo caso. Lo jugaba, pero, ¿cachai? Pero para acompañar. Sí, nada más que eso. Ahora, ¿por qué? Lo que pasa es que yo cuando chico siempre intenté jugarlo, ¿cachai? Siempre, siempre en la Play 2. Lo compraba pirata y siempre falía con error. ¿Cachai, güey? Pues entonces como que me motivé. Ya cuando tuve la oportunidad y me compré el 5. Como que lo jugaba y decía, puta, la güey. Y para esto estuve esperando tanto y no. No hubo caso, güey. Me pueden gustar juegos terrible, malos. Como el perro guacho. Que esa güey sigue mala, güey. Y te gusta. Pero prefiero eso al GTA, güey. ¿Por qué? No sé. Ya, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué sentido GTA es muy flight, güey? No sé. No, no sé. Es que no. Es muy simple. Es muy gringo. No, si el juego en sí es la raja. No tengo nada que decir. Porque igual jugué un poco a la historia. No la terminé, ¿cachai? Porque me aburrió. Pero en sí la historia era buena. Los gráficos son la raja. Había harta gente jugando. Toda la raja. Pero no había caso, güey. No me podía gustar, güey. Nada. A mí me aburre el GTA, debo decirlo. Pero no, no encuentro un juego malo. Tiene hasta variables. ¿Jugaste GTA San Andreas tú, Pipa? Qué buen juego. Diría yo que el de mejor junto con el... No, pero yo no lo jugué. ¿No? ¿No lo jugaste? No, no lo jugué. Sí, como te digo. Yo trataba de... Pero el San Andreas, por ejemplo, ¿intentaste jugarlo? Sí, pues. Y tampoco. Es el que yo me compraba para la... Para la Play. Ya. Y siempre salía con errores, o el disco estaba malo. Y entonces como que... Ah, ya, shush. Oh, qué maravilloso. ¿Y no lo compré? ¿Y fue? Puta, a lo mejor es por eso. No tenéis la conexión que tenemos nosotros con ese juego. Claro, puede ser. Puede ser. Yo esa hueá la jugaba hasta de dos players, por ejemplo, en la Play 2. Era entero, hueá. Y hueá, era muy chistoso el juego. Además, es que el juego yo creo que era como el momento que creó el juego. Que era como de, ya te juntar con tu compañero después del colegio, toda la mierda. Se iban a guiar y juegan hasta la hora del pico GTA, hueá. Sí, sí. ¿Era chistoso? Entrete, hueá. Entrete el juego. Lógicamente, el online no funcionaba en ese momento. No, pues no había online en ese momento. Pero ese, por lo menos, para mí es un jueguito malo. ¿Pero malo en qué sentido? O sea, decir, no me puedo gustar. Ya te dije, por ejemplo, a ti no te gusta el Destiny, ¿cachai? Pero yo de algún momento es súper interesante de por qué no me gusta. Por eso. Si a mí es como una hueá que no me calienta, no... Por eso te digo, el juego tiene buena gráfica, tiene buena historia, tiene todo lo bueno que tú queráis. Pero a mí no me gusta. No te pone. No, nada. O Marcito, por ejemplo, se moja por su juego. Sí, lo he escuchado antes, un maricón. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Rodrigo está muy callado. ¿Algún otro jueguito? Rodrigo está calladito. No, que estoy... ¡Estoy picado! ¡Está jugando! ¡Estoy enojado porque no me gilean! ¡Ah, bueno! Te llamas Yerko. No, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, para mí... Me toca a mí. Un juego que me decepcionó bastante. Tengo que decir que me decepcionó así, pero full full. ¿Cuál de todos? No, son muchos, en verdad. Suelo comprarme hartos juegos. Lo bueno es que Steam ahora te permite devolver la cagada de juego. Pero en ese tiempo, con el Play 4, no tenía un buen PC, entonces me compraba todo para el Play 4, o el Play 3, la Xbox 360. Esperen que, ¿por qué? Pero el juego que más me decepcionó, yo lo esperé, lo esperé, y en ese tiempo trabajaba en la tienda, en WePlay, y pedí que me lo guardaran, y la wea, y bla, bla, bla. Y gasté plata en ese juego culiao, fue el perro guacho. El guacho 2. Loco. Yo creo que le pasó a la mayoría de la gente que compró el juego en el lanzamiento. ¿Pero para qué consola? Para Play 4. Lo compré por Play 4. Play 4. Sí. Ese tiempo estaba trabajando en WePlay, el juego había llegado, y uno trabajaba ese día, y llamé a mi jefe. Bueno, guárdame el juego, voy para allá, voy para allá. Llegué allá, y lo habían vendido. La primera sección del juego, lo habían vendido. Me dijeron, no, bueno, es que estaba lleno, y la wea, y dije, ya, no importa. No importa. Así que me fui al euro. Sí, al euro. En el euro me lo compré. El picado. La del picado. Me compré un poco más caro, pero me lo compré. Llego a la casa, tiene el primer parche del primer día, que es normal. En ese tiempo no tenía buen internet, se pone un poquito más de lo normal, y empieza a jugar. Y me doy cuenta, que parece juego de Play 2. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En lo gráfico. No había mucha iluminación. Supuestamente la chaqueta del buen se iba a mover en la raja, era una wea tiesa, era como si hubiera estado... Era como una wea mojada. Sí, weón. Vean el video, se van a dar cuenta al tío. O vean un video... Yo estaba buscando un euro. Video comparación del trailer, con el juego. Cuando salió. Loco, te juro, quedé mal. Dije, esta wea no es lo que me prometieron en los trailers. Me mintieron. Y loco, te juro, jugué 2 o 3 misiones y dejé el juego botado. Después lo fui a cambiar. Juego de trailer, lo fui a cambiar. Pero te juro, la jugabilidad era asquerosa. Siento que tenía parche del día 1, que pesaba como 10 gigas, creo. Porque arreglaba varios bugs que tenía. La jugabilidad asquerosa, lo gráfico, la actuación del juego era mala. Entonces fue como... No. Nunca más. ¿Y por qué el Pipa lo moja tanto a ese juego? Nadie sabe. Porque es malo. No, mentira, no sé. Al Pipa le gustan los juegos malos, sí, sí. Me gusta el Paladin, ¿qué más esperáis? Sí, sí. Malo ese juego. Sí, bueno, es malo. No hay mucho que hacer en ese... No hay mucho que agregar tampoco respecto al Paladin. Una vulgar copia del Overwatch. Un personaje poco acabado, sin historia. Pero tiene más. Ya, tiene más personajes, pero la forma en la que lo enlaza a Overwatch, le pega mil patas en la cabeza a ese. Ah, sí, pero está ahí comparando otra cosa. Sí, sí, fue chistoso porque... Pero el juego es todo, tenés que ver todos los aspectos. Lo chistoso es que lo primero que salió el juego fue la jugabilidad, y después le pusieron una historia, y sinceramente la historia es muy parecida a la del Overwatch, cuando sacaron el video de historia. Y sacaron un video, no más de historia. ¿Hay video de historia esa hueá? Sí, pero... Y lo juega, ¿eh? Y lo juega constantemente, ¿eh? Y lo juega todo el día. ¿A dónde, güey? Y adicto a la hueá. Qué ola más mala, güey. Malos juegos. ¿Te he visto algunos videos? Y esco del... No sé, Darcy está jugando a Assassin's Creed. ¿Pero te he visto un video del... ¿What's Talk? Sí, no. Pero tampoco encuentro... Porque Ponte, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Final Fantasy Tactics, ya sea el A2 o el normal de Game Boy Advance. Y loco, para mí es un muy buen juego. Muy buen juego. Pero tú mirás la gráfica y es un bodrio de gráfica. Es que son juegos de Nintendo Game Boy. Tú ya no podías la Switch un poquito, pero por ejemplo a las consolas antiguas de Nintendo no le podía exigir calidad gráfica. Pero está bien, independiente de eso, Ponte, el A2 salió para la DS y a mí me gustó a calidad del juego. Es más, de repente bajo el emulador y me pongo a jugar porque es pedazo de juego. Sí, yo también, pero no es porque, por ejemplo, en esas consolas ya no, yo no tuve, por ejemplo, una DS o una 3DS, esa hueá. No cacho bien los precios, pero a diferencia de, puta, una consola de mesa, un Play, una Xbox, una de esas hueá. y que tú vayas por un juego que te salga en estreno como, puta, 40, Lucas, preestreno, si no me equivoco, un poco más. Y que te, yo intercambié el Watchtok, tenía el, ¿cuál tenía yo? Uno de los juegos que tengo en mi lista, de hecho, el Shadow of Mordor de Blade 3 y lo cambió por un Watchtok de, es que en Blade 3 es lo mismo que pasó con el Watchtok. La, iba a ir corriendo, ya la, la gráfica era mala. ¿Cuál la de Shadow of Mordor? Sí, de Blade 3. De esa consola estoy hablando. ¿De cuál, Pepe? ¿De qué juego? De repente te subí del Shadow of Mordor, güey. Shadow of Mordor. ¿Pero él salió para Blade 3? No sé. Sí, sí salió. Sí salió. Ah, no sabía. Pero se desconoce su existencia porque vale pico, güey. Qué explicación más mala, po' mío. Güey, yo lo tuve y ya, por ejemplo, iba subiendo una colina, una roca grande, te cambiabas de textura y el piso era café color paint. Güey, de verdad, era así. Se te bugueaba con todos los monos, no, no te cargaba al tiro, por ejemplo, las texturas de los personajes, nada. Así que era el juego más mal optimizado del mundo para Blade 3, güey. Como que lo hicieron la sigla rápida ya que sacaron obviamente el de Blade 4 al mismo tiempo. Brígido. Ahí está la guay. Ya, amigo, veíamosle un downgrade a la guay bien asqueroso para que corran la Blade 3 y lo vendemos como uno de Blade 3. Es la maldita plata. Sí, La maldita plata de repente se echa harto juego. Sí, güey, yo como obviamente era adicto del mundo de Tolkien, güey, ya lo compré de toda la mierda en estreno, güey, a los 10 minutos lo cambié por el Watch Dogs y otro juego más, creo que era el Beyond Two Souls. Buen juego ese. El Watch Dogs. Sí, buen juego. Pero el Watch Dogs estaba ahí, güey, el Washington, cubuleado. Bueno, también lo probé fue un asco y lo cambié de nuevo, güey. Me lo cambié de vuelta. ¿Verdad? ¿Podéis cambiar tan fácil los juegos? Puta, si sois movidos en los grupos de Facebook, sí. Y es que más encima también yo cambié por ejemplo el Shadow el día de estreno, güey. Yo ni siquiera lo jugué en la Play en la web, si lo vi, dije, no, esta mierda, no, lo cambio. Lo publiqué en los grupos y jugué en el tiro y todos me preguntaron, oye, ¿por qué lo estáis cambiando? Y la web, bla, bla, bla. Y puta, yo que les dije, es que primero, puta, mi hermano no le gustó mucho, decía que era como muy parecido a los Assassin's Creed, más repetido de lo mismo. Y yo como que lo vi y dije, sí, en realidad no está en el trato, pero si queréis, pruébalo, po. Ahí me avisáis que, bueno. Fue como ya, chao, nos vemos, nunca hablamos. Y bueno, yo después en los mismos grupos con el logo que lo cambié, lo que estaba cambiando de vuelta, güey. Lo había publicado también como cambiando este juego, culeo. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo le fue a ese juego? O elogí, lógicamente mal, ¿no? ¿En la Play 3? Yo creo que como la... ¿O sea, ¿Por el Mordor? No, no, me refiero al Watch Dogs porque es como un juego super nombrado en términos generales. ¿El Watch Dogs? Super nombrado por cosas malas, para mí. Sí, es que el 1 es... El 1 es malo, o sea... El 2 mejoró bastante igual. El 2 mejoró mucho. Pues si están barreando el 2, ¿cómo es la cosa? No, pues si... ¿El 1 era el malo? ¿El 1 era el malo? El 1 era el malo. El primero, de estreno. Ah, vale, vale, vale. Hace tiempo. Hace un par de años. Sí. Está bien, sí. Así que no, esos juegos pésimos. ¿Otro juego malo? Pero en realidad es malo porque puta, me vino en un turrón de juegos donde compré una Game Boy. Mickey Mouse Racing, weón. ¿Sabes qué? No queda, no, me va a rebuscar, po, po. Es que puta, a mí me apareció, y yo tengo esos cartuchos culeados y dije, ah, lo voy a probar, po, qué mierda. Hola, weá, mala, weá. De Mickey Mouse Racing, po. Que por último hayan carreras nomás, pero esta weá era como que el Mickey Mouse caminaba por una ciudad, después se subía un auto culeado y no era nada que ver la carrera, era asqueroso, po. ¿Sabes qué? El juego de carreras también es el de Nickelodeon. ¿Te la play o no? No sé si alguna vez lo jugaste. Puedes jugar con Superoptron, puedes jugar con Boa Esponja, puedes jugar con Monsters, piqueas ahí a tu mono, y andabas como adentro de una pieza. Eres como un juguete, onda picado a Toy Story, como el Toy Story Razer, pero de Nickelodeon. ¡Uf! Espectacular, weá. Y ojo que hace como dos meses anunciaron que estaban trabajando en sacar una versión nueva de ese juego. Sí, pues loco, pero ¿tú cachas el juego que estás hablando, Rodrigo? Sí, pues sí, te estoy diciendo que anunciaron sacar una versión nueva. Sí, pues van a sacar una versión nueva para Switch. Loco, era horrible, demente malo, no tenían ni un chiste. ¿El de Nickelodeon? Sí, loco, era malo. ¿El Nickton Racing? Así se grababa, Nickton Racing. Era malo, malo, pésimo. Yo me lo compré a 500 en el Persa, pirateado. No, leía a los 500. ¡Joder! Yo creo uno de los pocos que me arrepiento de haber comprado el Lego Worlds. Lego. Lego Worlds. Era como la versión Lego de Minecraft. Como Minecraft, sí, sí lo caché. Yo le vi mucho potencial, dije, este juego va a ser muy bueno, va a ser el nuevo Minecraft. Las pelotas, Harry. No, malo, malo, malo. No tenías nada que hacer, no tenías tutoriales. Yo me compré el juego y pasé, acá lo tengo, lo estoy viendo, cinco horas jugado y no le encontré ni una gracia nunca más lo jugué. ¿Qué pasa cuando pasa eso con los juegos? A mí me ha pasado varias veces, yo he comprado mucho, mucho juegos en Steam cuando son ofertas y digo, ya, por fin vamos a comprar este juego culiao. Y lo termino devolviendo, pues, weón. ¿Qué juego fue el que alcancé a jugar como una hora ese? Ah, el H1Z1, no, pero porque nunca me corrió. Nunca te corrió. Dentro de la lista de juegos que tengo en el Steam, juegos que nunca jugué y me los compré. el Borderlands es bueno. El Conan lo terminamos. El juego es un juego. Los Dragon Ball los jugamos. Voy a decir, no hay juego a variar esta juego. El H1Z1 igual los jugamos. El Injustice 2 lo terminé, no, no puedo decir nada. Injustice 2 es pedazo de juego. Yo tengo muy poco de juego, así que voy a decir que son malos. Este juego. El Rayon, aguanta el Rayon. ¿Qué juego? Aguanta el Rayon, qué mal juego. ¿Cuál es ese? O para nosotros fue un contenido era un juego de Rayon. 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 ¿Con K? Sí, con K. Era como de los servidores de Goombone tenían aparte un Rayon. Era como medio pendiente. Era como unas peleas y ahora creo que lo mejoraron pero para cuando lo jugamos nosotros era un asco. Ahora está el Rayon 2. Sí, sí. Nosotros jugamos el 1. No mal. Era como un deathmatch donde jugáis de a 4 y tenéis 3 personajes. Está en un escenario grande igual. Un gordo con armadura, un loco flaco con una espada. La mina con la flecha si no me equivoco. Sí, a todos estos gordo tenía una masa. La mina con la flecha y se acabó. Para de contar, no hay más personajes. Y el Rayon, qué buen juego. Era malo, boludo, era pésimo. Era pedazo de juego. Es el tema, uno puede decir no me gusta este juego es pésimo porque no sé las gráficas pero yo creo que le gustó de ese mismo juego la historia, ponte tú. Entonces es súper difícil decir este juego es malo y que todos digan... ¿Qué te digo por qué no me gustaba? Porque el juego, los movimientos de los personajes es muy cuadrado. En ese sentido a mí me daba risa ver cómo peleaban por eso decía oh el juego culió mal y me cagaba de la risa. De hecho lo jugábamos por eso. Un netbook una cuestión chica y jugábamos entre dos en la casa. Estaba el Yerko también ahí y era como no, y el personaje saltaba extraño weón. Teníamos movimientos poco naturales pero así muy mal logrado. Era chistoso. Encima pues elegía el gordo y los otros no se podían acercar a pegarles porque era muy... Pero estabas totalmente desbalanceado no hay ocupada a los demás personajes eran puras peleas de gordos era muy gracioso. Entonces sí yo lo encontré chistoso nomás pero mal en el sentido de que no podía ser más puh. Ah y si se acercaban mucho les podían su pata en la cabeza que tenían una pata mía. Y aparte era en ese entonces el juego era solo eso escucháis la pura pelea. Buscar un server y pelear ahora a lo mejor creo que tenéis como mejoras de equipo poderes De verdad en el momento que nosotros jugábamos no tenía mejora de nada. No poh era ir a pelear no para agarrar esa combo con los gordos poh descargando el juego y la vamos a jugar para el próximo live la última vez que jugué ese tenía como una historia que mataron como unos baos y huevo así ¿verdad? Sí La última vez que está hablando hace como más de 5 años No, este juego cuando teníamos como 12 12 o 13 años claro estoy iniciando el Battlefield Loco Andate de acá estamos conversando Un saludo Un saludo Viva el Virmo que acaba de ir a escribir en el chat nos liamos unos canutos compa Ahí se fue Lo saqué Uy Te pasaste Sí Remórtelo Y Viva el Virmo ¿A qué se refiere con canutos? No, no sé a qué se refiere Hasta luego Adiós Sácate un canuto de hachís como dice la canción Bueno Aguérvense de de compartir sus opiniones Dentro del Este Digan Digan los juegos malos que ustedes encuentran y todo Nosotros los vamos a leer y después también Si es que lo conocemos vamos a opinar sobre ellos Oye Me gusta su comentario Le voy a añadir amigo Acéptame Ya tú sabes qué es la que hay Los castores cascarrabios No, no, no Los castores cascarrabios Es que era pedazo de juego Mentira Era un asco ¿Cómo? ¿Es que soy erga? ¿Es que soy erga? ¿Es que soy erga? Retírate un rato No, no, no Escúchame Mira Se calentó el yerco ¿Es que no? El juego genera un hype genera un hype super grande cuando tú eres chico porque yo veía todos los monitos de Nickelodeon y que estuvieran en un juego como el Crash Steam Racing de ese momento yo dije la bola buena porque el Crash te metía ahí en el juego a pesar de no conocer a los personajes pero este juego era diferente porque tú conocías el video de los juegos como el teaser era entretenido porque los mezclaban a todos de las diferentes historias y podías picar a los Rugrats también y el juego era un asco por lo que era un asco si no tenía sentido ese juego pero la idea era súper buena puedes jugar con Tommy Picos y con Carlitos bueno ahora va a salir otro que es para Switch como decía con mejores gráficos y no parecen juguete bueno comparación de los gráficos de antes ahora pero pero tú viste estáis viendo no si viste ah voy a picar a la es como dibujado si es como dibujado a lo de ah como CatDog y Elisa Tomberry grande CatDog bueno que buen programa que buen programa que bizarro el programa ¿sabes que programa era bueno a todo esto? ya loco ¿cómo cagaban? ¿qué? ¿cómo cagaban? sí esa es la pregunta que todo el mundo se hizo nunca nadie supó cuando el gato quería cagar le salía por la boca al perro al perro pero ¿para qué cagamos recuerdos de la infancia? yo para un macaco una delicia yo tengo un juego pero no es malo tengo sentimientos encontrados con la wea que es el No Man's Sky no me hablé de esa wea tampoco juego con Chetumare compadre yo estoy mirando 106 horas jugadas lo disfruté caleta hasta que llegó un punto en la historia que se me buggeó porque no sé no voy a encontrar un weón y empecé a revisar en los foros y compadre era un bug de hace dos años que todavía no habían arreglado y ni un weón sabía cómo arreglarlo pero tú lo estás jugando ahora con la actualización no 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 o sea sí bajé la última actualización cuando era el multiplayer y todo el hype del multiplayer pero duró ¿qué? hasta un mes con suerte y yo seguí el modo historia porque me gustaba el juego lo encontraba súper bonito entretenido y pegado pero me cagó la historia entonces la única forma de saltarme el bug era empezar de nuevo y mandar a la basura a las 106 horas de juego y dije no te fíjate ah no ni cagando no ni cagando y encontré una falta de respeto que un bug de hace dos años no lo hayan arreglado a mí lo que me pasa con el No Man's Sky y me pasa lo mismo que con el Watch Dogs yo creo que mi experiencia con los juegos siempre son las mismas bueno No Man's Sky pasa lo mismo el mismo que salió el de terror también ¿cuál? ah claro No Man's Sky de terror no no en el Call of Cthulhu ese mismo ¿qué pasa con el Cthulhu? ¿qué pasa con el Cthulhu? el No Man's Sky me pasó lo mismo el juego fue un hype tremendo lo mostraban en la E3 bueno el juego que podía ser todo un mundo libre para el estreno y dijeron va a salir para PC también yo dije ah esta es la mía porque para Play estaba a 42 mil pesos cuando salió y para PC lo vendían a 25 lo compré me puse a jugar y el juego no era lo que habían dicho ni siquiera los trailers eran igual y me decepcioné y lo devolví ahí es cuando descubrí el poder que tiene Steam para devolver los juegos ¿por qué? si tú lo pruebas y no te gusta antes de las 2 horas lo puedes devolver y te devolves la plata y lo puedes gastar en otra cosa sirve caleta esa wea me ha pasado con varios juegos y No Man's Sky me pasó creo que ahora con la última actualización o sea con la actualización grande que tuvo que No Man's Sky Next el juego hacía como que había vuelto y todo lo que había prometido lo estaba cumpliendo y todo el tema pero ahí no sé no me arriesgaría a comprarlo o no o menos para jugarlo solo por lo menos oye mira yo lo jugué con varios amigos y el tema más grande uno era que podía jugar únicamente de 4 personas al mismo tiempo y no tenía el cuesta en conjunto o sea tenía que tener un transbordador y el transbordador tenía que sacar misiones y tener como misiones que eran repetitivas eso era como lo que podías hacer juntos de hecho ni siquiera podían construir una base en conjunto tú tenías que tener tu base y no podías construir en la base de otro weón no sé si lo habrán actualizado ya pero en ese tiempo eso como que te mataba porque perdí el sentido que pudieras jugar con otros weones no podías hacer nada claro ese fue mi aporte de juegos malos porque el resto lo he disfrutado todo weón estoy viendo mi weón ¿sabes qué juego yo encontré malo que me acordé recién que lo traía pero no lo anoté el Crash On the Titans To the Titans On the Titans On the Titans mala la caja del juego pero pésima ahí fue cuando Crash perdió la licencia en Naughty Dog y se la quedó Activision y empezó a crear juegos de Crash super malo de ahí de en adelante los juegos de Crash eran super malos Crash 1 o 2 la primera la trilogía es la mejor y cuando sacaron la remasterización después para la Play 2 salió Crash Wrath of Cortex que era como la venganza de Cortex es el 3-pop y era no 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 Revenge of Cortex porque el otro era Warped y era bueno sí era muy bueno era igual que el Warped pero con otra historia ¿cachai? el Cortex había vuelto de haber perdido la última vez y quería Mambo y era entretenido pero el el On The Titan si es malísimo aunque el Tag Team Racing es bueno los juegos de Crash eran buenos hasta el Crash Bash era bueno por loco pedazo Crash Bash era la contra para el Mario Party y tengo que decir que resultó yo disfruté caleta el Crash Bash tengo que admitirlo pero es que tampoco era como el Mario Party porque tenía ahí un minijuego super definido que cambiaban de escenario era otra otra modalidad creo yo a diferencia del Crash o sea trataron de probar con algo igual fue bien fue bien en Mario Party son muchos muchos minijuegos minijuegos en estos mapas nunca me llamó esa cuestión en todo caso son entretenidos jugar esos juegos cuando juegas con los que hay que los pute hay así jugando solo igual me sí así que cuando vengas para que jueguen Mario Party tengo Mario Party acá ¿cuánto sabes? de Switch pero ah tenéis cuatro controles bueno y ahí dentro de eso para dar cerrado el tema de los los juegos malos sí ya no abarimos más igual la boscaleta sí más que nada bueno como nos damos cuenta cada uno tiene sus opiniones algunos son más cascarregas que otros puta y el juego como los pero todos tenemos encontramos algunos juegos malos pues ya tal vez a otras personas les gustan ¿cachai? claro es que por eso dijimos bajo el punto de vista de uno claro bajo el punto de vista de cada uno no porque sí sea malo es mala la hueá porque sí ¿por qué? viva pero ¿por qué estoy diciendo esto? porque la otra semana cerca del memorario vamos a hablar de la contra de los juegos malos ¿qué serían los juegos buenos? serían los juegos los juegos menos malos gracias vamos a hablar de los juegos buenos pero que realmente te marcaron así como que tú decís lo terminé una y otra y otra y otra vez o me gustó mucho la historia o la jugabilidad la jugabilidad chuta tengo calidad sé que tienen mucho pero ahora los que más los marcaron ese va a ser el primer tema para la otra semana y los otros dos los vamos a ver durante la semana oye pero alcanzamos a hablar los tengo listo alcanzamos a hablar de DLC alcanzamos ahora los tres sí de verdad son las once qué bueno entonces pero ¿pa' qué? te pusiste solo no reclamiste te pusiste solo jodad te pasó por viejo viste hay que ir a cocharche ya ya no decir nada hasta empezó a hablar el tema la gente que está viendo como pueden ver puso una meta en el en el live que es de aquí a finales de diciembre o sea para la pascua si llegamos a los 75 follow voy a regalar el juego Overwatch dale 70 son follow ni siquiera tienen que pagar nada es un follow un follow y yo voy a regalar yo voy a regalar un juego al azar ¿cachai? y sí voy a ir regalando un juego al azar con meta y cosas así dependiendo como vaya todo esto yo también tengo un jueguito al azar si quieren ahí podemos ponernos ¿de acuerdo? pero no debe ser como Susu que se decía cajas para Loli y no las pagaba o las teníamos que pagar nosotros esta se paga oh hijo y me acuerdo que una vez Susu prometió cuatro cajas no las pagó para que se fue una al Gonzalo y no sé quién más pagó la otra fue gracioso fue gracioso para que para que compartan el live la gente que no está viendo para que llegue más gente para que esto se anime un poco más en ese tema hay jueguitos hay jueguitos si de hecho podréis ponerle ahí podréis ponerle porque se entiende la meta pero no se sabe para qué y que se va a regalar arriba dice meta a ver guach pero acabamos de decir que hay más regalos pero eso lo hacemos después con la otra meta y todo porque si ponemos así vamos a regalar todo no calmado esperamos que funcione esto primero y dentro de eso todo la barriga el Yerker quiere regalar 25 juegos pero 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 no se puede hombre y dentro de eso también en la imagen como lo pueden ver al lado derecho está el logo de la tienda Rodrigo dale lo puse ahí para hacer un poco de promoción también vayan está en Facebook creo que lo puse en el chat si no estoy mal pegué el enlace de Facebook creo que lo puedo pegar de nuevo ahí va de nuevo no, no lo pegaste ah de nuevo mira de nuevo mira como aparece tante qué lindo a ver si vayan a ver voy a tratar de configurar un bot para que lo haga cada cierto rato publicando eso yo lo reporto en trozo o la página directa seguirnos claro ahí voy a poner la página directa después voy a poner después abajo en Twitch también en los en los detalles y todas esas weas y bla 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 si ya y ahora entrando al segundo tema y creo que es un tema fuerte y yo creo que aquí van a haber hartas opiniones muy muy dispersas si yo creo que hay que dejar hasta este tema yo también dejaría hasta este tema yo creo que el tercero por el tiempo vamos a hablar de los DLC de los DLC ¿qué es un DLC? ¿qué es un DLC? es por su sigla en inglés down level ¿cómo era? DLC down level sí, sí content sí, es cierto está bien no está mal contenido descargable contenido descargable ¿cómo nació? no me acuerdo ¿cuál fue el primer DLC? no sé pero sé sé que fue para Xbox 360 el primer DLC no fue para PlayStation ¿de verdad? sí Xbox, Microsoft empezó con los DLC porque quería sacarle el juego un juego creo que era los Call of Duty le quiso sacar el juego al Call of Duty ¿ah? aquí estamos ¿qué sale? fue Atari Game Line ¿qué? sí, boludo acá aparece dice la primera forma de distribución digital de los videojuegos fue el servicio 2600 de Atari Game Line lo que permitía a los usuarios descargar los juegos sí, era un aparato que no llegó acá antes exactamente Sega Channel se llamaba no llegó acá se le ponía como un dispositivo a la consola y tú descargabas los juegos con el internet de ese tiempo y los juegos pesaban como 15 megas igual era harto ¿cachai? y tú pagabas por los juegos pero ese era para descargar juegos no era para descargar contenido como es ahora ahora tú es el contenido descargable Dreamcast Dreamcast ¿la Dreamcast? fue la primera las primeras que empezaron con el DLC ah, ya puede ser ya puede ser porque Dreamcast no manejo mucho no jugué mucho Dreamcast sí, mi hermano tuvo una jugué a algunos juegos pero jugué al puro Sonic y al Blue Stinger que fue el primer juego de Dreamcast y el primer juego de Xbox que incluyó DLC fue Splinter Cell que era muy buen juego por cierto algunos jugaban Splinter Cell Conviction Halo 2 y Ninja Gaiden Splinter Cell Halo 2 oh, Ninja Gaiden que antiguo muy buen juego buen juego dentro de eso bueno, eso es el DLC lo que hoy día conocemos como DLC lo que me pasa a mí es que te pasan un juego incompleto y te llenan de contenido para terminar la historia el cual tienes que vagar o lo que me molesta en los juegos de pelea te venden los trajes que antes podías desbloquear jugando o te venden colores sí cambio de colores a los personajes y personajes y personajes sí que antes también se podían desbloquear que antes los desbloqueaban loco me gusta el Smash Bros pero voy a empezar por el Smash Bros ¿qué pasó con Smash Bros? el que salió para Wii U y 3DS salió con un roster de personaje una cierta cantidad y de ahí en adelante empezaron a sacar personaje y personaje y personaje está bien no querían que el juego muriera tan rápido como solía pasar con los juegos de pelea porque cierta cantidad de personajes tenían que sacar una nueva versión del juego para agregar personajes en eso en sí salva pero el Smash creo que se fue un poco al chancho o no en verdad no está bien porque en verdad te vendían el personaje más un más un escenario más la música ¿cachai? te vendían 3 cosas con un personaje ¿y tampoco eran tan caros o sí? nunca compre ninguna no, salían como 2 dólares es que estoy probando con el Smash en verdad ellos lo hicieron para estoy probando estoy probando o sea, van a decir como para poder hacer que sobreviva el Smash cosa que les sirvió caleta y ahora con el Smash Bros Ultimate van a sacar DLC pero todavía no está anunciado van a sacar DLC vienen 3 personajes DLC en el primer como Season Pass vienen como etapa y vienen música vienen muchas cosas en el primer Season Pass pero en sí el roster de personajes son todos los personajes de Smash Bros que han salido no es poco son caletas loco, tú loco, ¿por qué no meten a Waluigi? dejemos la joda ¿por qué no está Waluigi? no, no va a estar loco, fue horrible cuando al final del último de esta guapa de Nintendo Live que hacen metan a Waluigi salió la planta la piraña yo quedé así como ¿qué salió? la planta la planta piraña de Mario Bros es un personaje jugable ¿eh? pero no Waluigi por loco y no Waluigi o sea ya está bien Nintendo está viendo los personajes el Sakurai que es el creador ya no está viendo los personajes incluso los personajes de DLC está confirmado que los puso Nintendo no los puso Sakurai sí así que no es mucho que pedir Nintendo en verdad ya es una empresa que busca más la plata que el el favor de la gente y está pasando con mucha empresa voy a ir por el tema de los DLC ¿qué opinan ustedes? loco lo tienes ahí yo quiero hablar por lo menos de los DLC del Dragon Ball es un juego que yo quiero tener hace no del del Z-Fighter del Z-Fighter loco del Xenoverse lo he comprobado todo sí pero es que ya puta ese DLC por lo menos son hartas cosas pero acá tú estás comprando personajes y cada personaje sale como 2000 y algo casi 3 lucas por personaje y han sacado como 8 o 10 personajes yo me compré 3 personajes me compré 3 personajes y el juego base viene con ¿cuántos personajes Gonzalo? 21 creo porque el 21 es la loca la V la 21 que lo tenés que sacar terminando la historia que la historia es una paja te juro que la historia es la más mala que he visto en los juegos de Dragon Ball ¿por qué? ni siquiera es la historia toda toda la historia son tutoriales es como métete a esta pelea aprende a usar los poderes aprende a hacer combos y es todo el rato lo mismo y te juro que me aburrió nunca lo terminé empecé a jugar online nunca saqué al personaje ¿por qué una paja? y son 3 son 3 historias yo estaba jugando la de Goku después venía la de los villanos y después venía la final imagínate que no terminé la de Goku pues bueno mala ahí es una paja pero dale pipa ¿qué más? pucha era eso DLC más que nada porque weón el juego ya vendía de por sí para sacar DLC y DLC y DLC chucha la verdad no van a terminar nunca van a seguir sacando plata y por lo menos en Steam con todos los monos está 57 y nos estáis contando y nos estáis contando el juego base ¿solo los monos? solo los monos todas las weas de los monos son 57 ¿sí? de verdad mira la cara el juego te sale mira les digo al toque me voy a ir a la tienda ya que estoy acá mismo en Steam todo lo podemos ver acá mismo loco el juego te sale 37.500 el juego más todos los personajes de DLC sale 60 lucas el juego está por algo todos los personajes todos los personajes de DLC sale 60 lucas si ya tienes el juego y quieres comprarte todos los personajes en un paquete sale 22.000 pesos y cada personaje sale 2500 pesos y los personajes más nuevos que son el Android 17 que vale callampa y el Cooler el Android 17 es un personaje nuevo sí Android 17 de la saga de la última saga sí el de Super y Cooler salen 3.100 pesos la chaquetita la chaquetita nomás tiene el este de Ranger sí y ataques diferentes nada ¿no? no no mucho son casi los mismos ataques en verdad como creo que usa barrera y sería que lo único que sabe usar de 17 no con pedazos de personaje aunque sabéis que te lo sacaron para el Xenoverse yo lo compré con el Manso Hype y el personaje es terrible es malo boludo no matáis a nadie mejor Krillin meh en el FighterZ Krillin es el medio personaje no acá en el Xenover vale caca pero hasta el Goku Ultra instinto lo hicieron como a la rápida el Goku Ultra el Goku Ultra el Goku Ultra el Goku Ultra el TikTok el Goku Ultra el Goku Ultra ¿qué haces con el Goku? sí son una mierda los DLC pienso lo mismo porque no son gratis tú te compras el juego y pensás que que te viene un juego que te va a venir la mitad del juego es que tenéis dos tipos de DLC tenéis unos que son claramente para sacar plata que ya es lo que están diciendo Dragon Ball que sacan un personaje nuevo y te lo vendo esa cuestión es perversa en cambio cuando tenéis juegos que no sé tú tenés un juego bueno después te sacan un DLC que la vez es otra historia con otros personajes más que te entrega básicamente otro juego ahí tú decís bueno o sea igual vale vale la pena y porque básicamente un juego nuevo basado en la historia del juego que ya jugaste sí hay casos pero el por ejemplo Dark Souls 3 ya sí es buen ejemplo Dark Souls 3 buen DLC porque te vienen con más los DLC del Dark Souls 2 del 1 y del 3 lo encuentro súper bueno porque es una extensión a la historia ni siquiera te afecta la historia principal no te vienen y con la extensión también te viene más equipamiento nuevos poderes nuevos como NPC que te van a ayudar en otras jugadas más ragueo también los DLC del 3 son impresionantes Ringed City creo que para mí uno de los mejores DLC que tiene Dark Souls acá por ejemplo otro DLC bueno es de The Witcher 3 bueno pero es que vos amas de The Witcher 3 no no pero es que no es eso The Witcher 3 los DLC son una historia totalmente aparte de un mapa totalmente nuevo sobre todo el el Blood and Wine bueno es otro juego son mínimo como 50 horas de juego en ese puro mapa no es por lenta loco es muy bueno yo también tengo que decir que los DLC de Witcher no me lo he comprado pero porque lo he dejado pasar porque siempre están en oferta y sé que siempre van a salir en oferta y como no puedo terminar el juego porque no tengo tiempo prefiero comprarlo más adelante excusas mentira yo estoy igual loco hay que tener tiempo para ese juego porque realmente roba pero los DLC yo he visto y se habla súper bien de los DLC del The Witcher porque son lo hicieron es como casi jugar un juego totalmente de nuevo y aparte por lo menos la empresa no los tiró caros por ejemplo no como tiraron el Forsaken que es una mierda de DLC esta empresa lo tiró como a 14 dólares el DLC de Destiny y la gracia es que tiene el arco y Nava y Nava porque la historia y subía el nivel 50 Nava claro para poder jugar el multiplayer porque te hacen cagarlo de nivel 50 cuando entras en una partida ¿y cuánto vale? no el Forsaken vale 29 ah no deja la joda ese juego ya era malo piensa que aparte tenés que comprar los DLC del primer año que salen 12 lucas más no la bola mala y aparte hay otro season pass que es para el año 2 que son 2 DLC más que salen después del Forsaken que en eso son 24 lucas más loco DLC es plata y no están después se preguntan por qué le está yendo mal es que son muchos muchos DLC yo creo que el Destiny 1 gaste como 100 lucas el Destiny 1 los DLC del primer año eran baratos eran súper baratos salieron como 14 dólares los dos juntos porque están en play y el a mí el Destiny 1 pero eso fue ya después ¿sabes con el DLC yo encuentro bueno? o sea los DLC que me gustan a mí los DLC que son relacionados a cosas que son triviales ¿ustedes los del ¿cómo se llama? del roquetto un autito ese tipo de cosas si te cuesta una lucas dos lucas no igual valen dos lucas sin oferta ¿cuál? pero ¿el autito? sí esos pesos sí está bien eso está bien según yo que te entrego otra perspectiva eso eso lo encuentro piola que la gracia del roquetto no es como de lleno no te afecta la jugabilidad claro no te afecta no es pay to win en ese sentido y en sí piensa que al final el roquetto tú las cosas las puedes sacar jugando igual que en el Overwatch no es necesario comprar las cajas y la puedes jugar y sacar cajas y sacar la skin ¿cachai? no es necesario lo podía hacer pues yo lo hago me he comprado cajas en el Overwatch claro ¿cómo? porque a mí me gusta el juego yo también lo he hecho cuando llegan los eventitos de Halloween Año Nuevo ahora se viene el de Navidad se vienen las cajitas cosas todo aguanto ojalá saquen sus buenas malditas mini transacciones sí o sea son micro transacciones pero que en verdad te agradan un poquito porque no te obligan podés jugar y sacarlo ¿cachai? es decisión de uno si querés hacerlo pero hay un juego no sé si ustedes lo conocen que salió para Play 3 y Xbox 360 que se llama Asuras Wrath sí el Asuras Wrath yo lo jugué sin DLC porque en ese tiempo desbloqueé la Xbox 360 y el juego termina en nada sinceramente el juego termina en nada no pasa nada al final como que ¿qué pasa acá? estaba quedando la cagada como que va así después leí en internet que el final del juego lo tenías que comprar aparte era un DLC era un DLC el final el final del juego lo tenías que comprar aparte búscalo en internet le sale Asuras Wrath final de juego DLC y fue una mierda porque en ese tiempo al desbloquear la Xbox 360 tú no podías ponerle DLC a los juegos no podías poner nada online ni nada entonces al final cagué con el juego que como así como siento que me cagaron siento que no siento que piratía la hueá pero siento que ¿cómo me cagaron si no pagaste nada devuelvas la plata? claro loco devuélveme la plata del disco doble capa era caro ya pero no está bien está bien pero ese juego era malo era malo me pasó con varios juegos al final el Resident Evil 5 también lo terminé y después anunciaron el DLC de la historia aparte que era de la Jill con el Chris que era antes del 5 y la quería jugar y no podía yo digo ¿por qué no sacaron esas cosas dentro del juego? es que no es comercial es que ahora no es comercial porque al final sinceramente la industria de los videojuegos gasta mucho hacer un juego es mucha plata mucha 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 plata y vender los juegos de repente no alcanza a cubrir lo que tú gastaste lo que invertiste en ese juego entonces ahí empiezan a crear los DLC pero ahí es cuando empiezan a crear los DLC con historia aparte para generar un poco más de plata ¿cachai? no como los juegos y los voy a nombrar Street Fighter venía con todos los personajes dentro del disco pero después los fueron anunciando como DLC ¿cómo onda te desbloquearon una cuestión para que lo pudierais leer? claro ¿una cosa así? pagáis como 5 dólares por un personaje para que lo desbloqueara la bola robo pasó con el Marvel Infinite Marvel vs Capcom Infinite que es un juego pésimo 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 el juego es malo y los 4 personajes que venían de DLC ya estaban dentro del disco y tenías que pagar para desbloquearlo alto robo de repente siento que ahí cuando se van al chancho a mí me gustan los DLC cuando te hacen una historia totalmente aparte o algo que te conecte dentro del juego o que te cuente un poco más de la historia del mundo del juego esos DLC lo encuentro a la raja porque igual lo hacen con cariño se nota que les mejoran un poco el juego con la actualización y todo pero cuando son yo no lo dale yo no he jugado ponte tú el Spider-Man pero con lo que he escuchado que es lo mismo esos DLC valen la pena claro el Spider-Man creo que los DLC yo también quiero jugarlo pero son caros son carísimos pero quiero jugarlo porque también leí que son súper buenos lo que me gustó del Spider-Man el juego es buenísimo el Pipa creo que lo jugaste también Pipa ya sí el juego es buenísimo el platino la raja bueno el juego es impresionantemente bueno no tengo nada que quejarme no fue una plata malgastada y ahora estoy pegado con el Red Dead loco el 19 vamos a tener 20 dólares pensé tal vez los compramos sí puede ser pues y ahora estoy pegado con el Red Dead Redemption que al final va a ser igual que el GTA los DLC van a ser totalmente gratis pero van a ir ambientados al online que el online sale a finales de noviembre no tiene online pero son DLC gratis son cosas que no vaya a gastar ¿cachai? viene ahí pero ¿qué va a tener? son las microtransacciones lo que pasa en el GTA ¿queréis más plata en el online? cómprate esta tarjeta de crédito dentro del juego que cuesta plata real es opcional como cuando el Omarcito me cago con la tarjeta claro como cuando te cago con la tarjeta se está haciendo el juego yo creo o ya se fue no yo creo que se fue ya se fue ya se fue pero eso más que nada con los DLC porque al final siento que hay buenos DLC hay DLC que valen la pena y yo lo voy a seguir insistiendo con los de Dark Souls son súper buen DLC si quieren jugar los juegos háganlo aprovechan salió el uno remasterizado súper barato ¿cuál? el Dark Souls 1 remaster salió es súper bueno el juego empiecen por ese después van a llenar el 2 y después el 3 hagan eso jueguen lo mismo no tienen que ver uno con el otro son historias totalmente distintas si trae como pequeño como guiño a los juegos anteriores cosas así puta tiene una historia pero es súper enredada es enredada bueno disfruten el juego no hay preocupación por eso disfruten el juego y después preocúpense de la historia porque la historia es enredada y si la quieren ver por ustedes mismos tienen que leer todos los ítems del juego y muchas cosas o vean un video en YouTube hay muchos videos explicando todo en la YouTube en la YouTube pero en sí esos DLC son buenos pero a mí no me gustan los DLCs que son para sacar plata juegos de pelea te venden cambios de colores trajes que vienen dentro del juego personajes que vienen dentro del juego te venden escenarios de repente el Street Fighter V te venden los escenarios trae con juega cuatro escenarios loco trae cuatro escenarios para jugar y todos los demás tenés que comprarlo ¿cómo roban papá? oye esto no tiene nada que ver pero una hueá que salió hace poquito el Fallout 76 que entonces para desinstalar la beta del juego tenés que comprar el juego ah sí yo creo que igual eso ya eso sí que roban la dura sí la dura y creo que el juego no pesa poco pesa harto pesa mucho el Fallout 4 de día uno creo pesa más que el juego sí es un no la robo amigo es un pajazo el tema de los DLC el tema de los juegos es súper complicado pero también hay que entender la parte de la industria hay mucho a mí me gustan mucho los juegos indie los juegos pequeños que son juegos que te los venden así y vienen completos ¿un juego indie no? se le llama juego indie saludos fue fome la talla no quería cagártela pero ya los juegos indie son juegos hechos por compañías pequeñas independientes son independientes son independientes tal cual no dicen independientes que tanta borde es que se llaman indie saludo si después hay que dar la explicación ya pero juego indie yo lo recomiendo bastante hay muchos juegos buenos muchos juegos que pueden surgir pero la gente no los pesca porque no son los juegos triple A no es Call of Duty no es Assassin's Creed no es Battlefield ¿cachai? entonces ya pero oye no porque sean Battlefield o lo que sea van a ser buenos luego hay Battlefield que son bastante malos es que no es eso no es eso es la venta venden aunque sean malos venden ¿cachai? tú crees que Call of Duty vende por la historia amigo no pasa nada vende porque es Call of Duty nomás los FIFA igual ¿tú crees que la gente compra el FIFA? porque es bueno yo compro el FIFA año a año es un estúpido es loco le añaden cuestiones diferentes es lo mismo me imagino o sea que lo compito el año yo te creo no pero hay gente que le gusta el juego y que lo hace porque le gusta que tenga los jugadores originales le gusta que tenga las actualizaciones pero es que eso es lo que digo tiene pelotitas diferentes Yerko sería un estúpido loco el FIFA ahora que está el tema de la actualización y todo eso yo creo que no es necesario que saquen un FIFA todos los años que saquen un FIFA que se llame FIFA no tenga un año y que una vez al año pague una actualización de 15 lucas te creo ¿cachai? y que te actualicen el juego con los jugadores nuevos la plantilla y todos los temas ¿cachai? y que tal vez te actualicen un poco los gráficos pero no pagar 40 lucas todos los años luego las valen pedazos de juego bueno ahí están cada uno con su gusto pero pero eso me refiero le añaden cosas que de repente quizás no las ven por ejemplo pregúntate esto ¿qué cosas le añaden que no le puedas añadir como un contenido descargable? ah de verdad que le añaden cosas diferentes funcionalidades diferentes la forma de jugar no son solo los balones y ya está pero es que eso lo pueden hacer en DLC o lo pueden hacer en actualizaciones ¿cachai? ¿tú crees que los controles de un personaje no lo pueden agregar como un código descargado? no pero es que amigo no es un código le cambian todo al personaje eso es un código de escritura en el juego es un código de escritura eso se hace por actualización y lo han hecho en varios juegos el PES lo hace el PES mejora su jugabilidad todos los años pero igual sigue sacando juegos año a año pero ellos tiran actualización para mejorar la jugabilidad del jugador al final para que no se esté tan pesado el control ¿cachai? ¿por qué el FIFA no hace eso? porque no no porque también es un negocio FIFA más encima que FIFA ahora también tiene discos de mierda y juegos penca FIFA también tiene las microtransacciones ahora sí no la cuestión de food no me gusta a mí lo personal no me gusta food encuentro que es una sobrada estupidez ¿cachai? pero dentro de eso ¿qué puedo decir de los DLC? y yo insisto me gustan los DLC que tienen muy buena historia no me gustan los DLC que son para sacar plata porque siento que están de mal ¿cachai? los que valen la pena yo pago si pago por un DLC espero que sea bueno pueda disfrutarlo ahora estoy dudando si comprarme los DLC del Assassin's Creed una no me lo he terminado pero he estado leyendo que van a ser buenos que traen una historia traen como continuidad al juego traen como para unir los juegos en sí en el universo nuevo entre comillas que están creando en Assassin's Creed ¿en el Odyssey? sí en el Odyssey por lo menos ya han tirado han tirado tres DLC pero gratis pero los DLC de pago son historia ¿cachai? son dentro del modo historia y el primer DLC es la primera la primera cuchilla que se llama y yo no muerte con cuchillo una huella así porque en contra hay que al personaje del Assassin's Creed Origins que es el juego anterior ¿cachai? dentro del mundo pero eso más que nada pero eso supongo que lo Assassin's Creed así como de consulta la gracia de Assassin's Creed es que están como en diferentes épocas o existencias sí pero no el universo de Assassin's Creed es que el universo de Assassin's Creed dentro del juego es como la actualidad ¿cachai? en el 1 el 2 y el 3 jugáis con Desmond quien se mete a una máquina para jugar con personajes históricos o asesinos históricos que ahí cambia la época ¿cachai? ahí cambia la época y de ahí en adelante es lo mismo pero todos están dentro del mismo universo dentro del mismo así como presente entre comillas claro que se supone que son como su antepasado ¿no? claro son su antepasado igual está bien hecha la historia personalmente creo la historia es buena a mí me gusta el juego yo lo recomiendo si encuentran por lo menos el origin lo van a encontrar barato ya jueguenlo ¿cuánto vale? déjamelo ahora está como a 25 creo te espera finales de noviembre si vienen las ofertas de Steam espérenla no gasten plata ahora en nada 25 lugares 34 amigos espérenla la oferta finales listas de deseados en veremos listas de deseados de veremos de veremos y eso más que nada alguien algo más que agregar alguien algo algo orse no yo creo que ya rayamos mucho con todos los temas de hoy si decimos pico los DLC los juegos gustos bueno tenemos un tema me desquité buena terapia bueno para para el otro para la otra semana esta va a ser la funcionalidad de nosotros no la otra semana no si a partir de la otra semana este fin de semana se va a hacer un live lo más probable que el domingo pero de juego vamos a jugar vamos a poner la meta la meta va a seguir todo el mes vamos a jugar con la gente vamos a jugar con la gente y vamos a hablar harto de cosas o sea no vamos a hablar en verdad vamos a estar concentrados jugando y el otro jueves y el otro jueves se viene el podcast a partir de diciembre los jueves antes del podcast va a ser un live un pequeño live con juegos y cuestiones y después pasaremos al podcast una pequeña eso va a ser en diciembre jugaremos Overwatch jugaremos Counter antes no sé ahí veremos y nada más porque no tenemos nada y nada más que decir juego por FIFA ya le da con FIFA luego empieza el juego en más lo inicié ahora quien sí lo más probable muy bien muy bien y eso más que nada tenemos que no sé me pegué me pegué algo que tengo que conversar con ustedes primero antes de tirarlo al aire que no sé si van a poder pero ya y el primer tema para la otra semana sería un top de los mejores juegos que han jugado por historia jugabilidad lo que sea un top 3 un top 3 pongan un top 3 super simple porque delante hicimos un top 2 y tuvimos casi una hora hablando de los juegos malos y eso más que nada pónganse un top 2 porque somos muchos somos muchos o 2 o 1 y si querías entrar en 1 ya pero ya dase tu un listado de unos cuantos los nombrás y explica 1 claro yo quiero uno más tengo 1 sí así que no no mames no mames weys y eso más que nada ya y el otro el otro tema no tenemos más temas no el otro tema lo vamos a dejar como sorpresa para la otra semana porque si lo mencionamos ahora va a ser sí sorpresa no hay tema sorpresa no hay tema lo vamos a ver durante la semana y hasta aquí era show Julio ah sí pero para qué claro así que eso muchas gracias por estar con nosotros nos estaremos viendo en el capítulo 2 porque el primero era piloto ya sí vamos a decir que el capítulo 2 porque a este le puse capítulo 2 pero ya hay vamos a tratar de hacer un loguito de la taberna de nuestra cuestión vamos a tratar de muchas cosas adornar un poco porque la imagen igual está un poquito plana pero eso muchas gracias por acompañarnos es que no sé chau 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 sí cuánto sal muchas gracias por acompañarnos acuérdense de la meta y acompañarnos la otra semana en el mismo horario volvemos un poquito antes en el mismo canal en el mismo canal podríamos hacer un tipo tipo maratón para la teletón no chúbala chúbala va a ser un tetón un tetón como un mismo igual te ponen ya 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 eso va a quedar a ver vamos a hablar muchas cosas así que adiós gracias por acompañarnos chau 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 chau